Hola loco luchadores, bienvenidos a un nuevo episodio del Hustle, Loyalty and Disrespect del modo 2K Showcase Nos toca el segundo capítulo, John Cena contra Rey Mysterio por el WWE Championship Que ocurrió en el Raw del 25 de Julio de 2011 en Hampton Vamos a empezar Si en pan, tiene problemas John Cena, otro STF Mira Mr. Unacuajón, pide la campana Y si en pan, conecta un GTS Oh Dios mío Dentro de una hora y 14 minutos, si en pan dejará de trabajar para la WWE Si en pan se va a marchar de Chicago con el WWE Championship Tal y como prometió, aquella noche, CM Punk dejó la WWE por todo lo alto, con el título en su cintura Y John Cena se quedó hecho polvo en el ring Pero, ¿qué iba a hacer la WWE sin el título? La respuesta llegó la noche siguiente en Raw Se organizó un torneo de 8 hombres para elegir a un nuevo WWE Champion Es una noche crucial en Monday Night Raw Coronamos a un nuevo WWE Champion Tenemos a Miss contra Rey Mysterio ¡Misterio! ¡E impacta! ¡No! ¡Así no! ¡Vaya! ¡Tenemos un nuevo WWE Champion! Y cuando todo parecía haberse arreglado El jefe de operaciones de la WWE Anunció algo Esta noche, por primera vez Vamos a celebrar un segundo combate Por el WWE Championship Aquí en Raw El nuevo WWE Champion Rey Mysterio Defenderá el título ante John Cena Ahí estaba el primer vídeo Que nos mete En este combate Segundo episodio del 2K Showcase Y vamos a ver Rey Mysterio Monday Night Raw Y bueno, también voy a pasar las entradas Como en el vídeo anterior Para que el vídeo no se haga largo Y ahora tenemos la entrada De John Cena Con el público Y bueno, también vamos a pasarla Enorme ovación La que recibe John Cena Hace un par de semanas Cena fue abuchado en Chicago Eso es, Michael No, no nos permiten decir El nombre del luchador Que ganó el título de la WWE Aquella noche Y después se marchó Ahí, Arena de Mondo Y Night Raw Controlamos a John Cena Derrota a Rey Mysterio Por Pinfall Y el primer objetivo Que tenemos que conseguir Es provocar daños moderados A Mysterio Atención a Cena No, Rey Mysterio Hurrakan Rana Por parte de Rey Mysterio Inversión de Cena Atención a Cena John Cena Manda a Rey Mysterio Contra la lona Atención a John Cena Vuela Conecta bien a Rey Mysterio Atención Atención No Contraataca Bien Cena Ya tenemos el primer objetivo Que era provocar daños moderados Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer Atención a John Cena Atención a John Cena Cuenta 1 2 No Tenemos un objetivo más Es realizar otro Attitude Adjustment Y ganar por Pinfall No Contraataca Mysterio Bien Viene ese helicóptero Inversión por parte de Cena John Cena Salta a Rey Bien John Rey Mysterio Manda a Cena A la lona No 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 alcanza a conectar Ese puñetazo Ahora sí Atención No Inversión Bien Vamos John Cena Haciendo Aplicando daño En la pierna De Rey Mysterio Atención John Cena Manda a Rey Mysterio A la lona Atención Cena 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 Scala Fav Nucle Sufel Desde lo alto You can see me Vuela Cena Vamos a por el Siguiente objetivo Realiza un Attitude Adjustment Y gana por Pinfall Atención Cena carga Mysterio El Pinfall 1 1 2 2 3 Cena gana Cena ha ganado John Cena Ha ganado Menuda victoria Atención Atención Está sonando la música De CM Punk Pero no aparece No aparece nadie John Cena Atención Aparece CM Punk Ahora mismo Ahora mismo Tenemos dos campeones De la Xabi Xabi Y Xen Punk Bajando la rampa Y John Cena Está muy Muy sorprendido Atención CM Punk Entra al ring Cara a cara Entre CM Punk Y John Cena Cena levanta su título Hay ovación Y Punk levanta el suyo Y hay otra ovación Atención Parece que al público Le está gustando más Punk Y Xena Se va fuera del ring Xen Punk Con su puño En alto Y su cinderón Y bueno Pasamos al siguiente Episodio Esto ha sido Todo por hoy Loco luchadores Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Gracias por ver este Like Favoritos Comentarios Si queréis Suscribiros Adiós Locos luchadores Vamos a ver